Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado y a la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado y a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, morale, a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morale, mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morale, mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le viento la de Para que él también se ofenda Ahora le viento la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, morale, a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo él la compartía Y el tiro le salió mal Al cabo él la compartía Y el tiro le salió mal ¡Oe! ¡Upa! ¡Uh, no! ¡Uh, no! ¡Uh! ¡Uh!